Música Yo resido ayer en La Malena Fueron a eso de las 4 de la mañana Ayer, domingo Me incendiaron la casita de Birbano Fueron más abajo Entonces fueron dos individuos Gracias a Dios que la cámara Pues detectaron ese acto vandálico Y esta gente tiene Supuestamente esas imágenes Las están analizando Lo que espero es que a eso se le Lleva hasta la última consecuencia Porque no obstante El ranchito, como yo decía de mi hermano Mi vehículo Quedó en el chasis Allá, fruto del sabotaje Del incendio Por lo tanto, a la policía Que no le dé larga el asunto Y que vamos a ver si se resuelve Que están los elementos comprobatorios ahí De manera que gracias a muchachos Todos ustedes por darme mi apoyo Y vamos a tirar para adelante En este sentido Leo, ¿cuál es el móvil de esto? ¿Quién lo hizo? No sabemos, Claudio Hay varias versiones O tesis Y es que mi hermano Mi hermano Un hijo de mi hermano Tuvo un problema Con unos vecinos ahí Hace varios meses Inclusive tuvieron un desjusticia Y por ahí es que se teje algo En ese sentido Y también Yo tengo un colindante Allá en mi finca Que él quería abrir Como una trocha Inclusive tumbar la casita Que se quemó Para hacer penetrar por allá Es un elemento Que no es dueño Sino un allegado por ahí ¿Ustedes pudieron observar Las imágenes en el video? Sí, la observamos ¿No pudieron reconocer esa persona? No, no se pudo reconocer Porque la trajeron hacia acá Los científicos Entonces ya hubo El sindicato de trabajadores De la prensa De quien también Leo fue secretario Nos solidarizamos Con esta problemática Por la que él está atravesando Y confiamos En que la justicia Va a hacer La investigación del lugar Y va a encontrar Los responsables De este obrindo hecho Bueno, nosotros Como colegio De periodistas En esta ocasión Y en todas las ocasiones Donde estamos aquí Haciendo actos de presencia En solidaridad Con nuestro compañero Amigo y hermano Leo Vargas Y nosotros Lo que estamos es Acompañando Siendo solidarios Y demandando De que este hecho Sea aclarado Por parte de la justicia Las autoridades Que intervengan Para que lo más rápido posible Venga al traste Con la realidad De la situación Y se puedan aclarar los hechos Estaremos aquí Acompañando a Leo En este proceso Como ella Costumbre Y una modalidad Del colegio De periodistas Acompañar A sus miembros En las buenas Y en las malas Acompañando a Leo Acompañando a Leo